Y se acerca Navidad y mucha gente está buscando el regalo perfecto para el fotógrafo de paisajes en su vida. En este video te voy a dar un par de opciones. ¿Quién se va? ¿Cómo estás aquí Walner? Bienvenido a un nuevo video. Si eres nuevo por aquí, ¿qué tal? Mi nombre es Walner, soy un fotógrafo de Panamá y en este canal hablo sobre todo lo que tiene que ver con fotografía. Así que si a ti te encanta la fotografía, asegúrate de suscribirte para que puedas ver más videos como este en el futuro. Ya sé, ya sé, me veo un poco cómico con este gorrito, pero hey, va a ser Navidad, así que tenemos que estar a full con el espíritu navideño. Hoy voy a estar compartiendo contigo algunas cosas que puedes regalarle al fotógrafo o fotógrafa de paisajes en tu vida. Pero hablando claro, este video yo lo estoy haciendo porque quiero darle un par de ideas a mi esposa. Ahora voy a estar dividiendo el video en diferentes categorías y dentro de esas categorías te voy a estar dando algunas opciones. Pero antes de comenzar, simplemente dale un like a este video. Esto me ayuda muchísimo con el algoritmo de YouTube y me motiva a seguir creando contenido de calidad. Así que sin más nada que decir, comenzamos. Para la primera opción tenemos un trípode. Un trípode es la herramienta más importante que un fotógrafo de paisajes puede tener. Pero obviamente depende del fotógrafo. Por lo menos a mí sí me encanta usar el trípode. El 90% de las fotos que yo tengo fueron capturadas con un trípode. Pero el mundo de los trípodes es gigante y hay muchísimas opciones. Por lo que te voy a dar tres opciones dependiendo de tu presupuesto. Para la opción barata te recomiendo el trípode que yo uso. El Benro TMA27A Mac 3. Este trípode me costó 120 dólares sin cabeza. Puede parecer un poco caro, pero yo compré un trípode por 20 dólares menos. Y ese trípode hoy día está listo para tirarlo a la basura. Y es que los materiales de ese otro trípode son malísimos. Por lo que si vas a invertir en un trípode, yo recomendaría invertir con un poco de dinero para que el trípode sea de buena calidad y te dure bastante tiempo. Yo estoy seguro que el Benro que yo tengo me va a durar por muchísimos años. Porque se siente rígido, se siente que es de buena calidad. Aunque es un poco pesado, igual el trípode me parece súper bueno para fotografía de paisajes. Para la segunda opción y aumentando un poquito más el presupuesto, tenemos dos opciones. El Peak Design Travel Tripod y el Manfrotto BeFree. Ambos trípodes son de fibra de carbono. Por eso el precio aumenta un poco, porque este material lo hace igual de rígidos, pero mucho más ligeros. Estas serían dos opciones que yo consideraría si yo fuera a cambiar de trípode. El Peak Design tiene muchísimas características, por eso cuesta un poco más que el Manfrotto. Al final ambos trípodes son buenos, pero si yo tuviera que elegir, elegiría el Manfrotto porque es mucho más barato. Además, por más características que tenga el Peak Design, el objetivo de un trípode es bastante sencillo. Simplemente soportar tu cámara. Para la opción Premium, gastando bastante dinero, tenemos dos opciones. Tenemos las opciones de los trípodes de Really Right Stuff y tenemos las opciones de los trípodes de Gitzo. Estas son dos compañías que brindan trípodes de máxima calidad. Y o sea, aquí ya estamos entrando en el reino de los trípodes de los últimos de lo mejor. Aunque son muy caros, son trípodes que tú compras una vez en tu vida porque los materiales son tan buenos que literalmente te duran bastante. Yo en lo personal prefiero Gitzo porque he hecho muchísima investigación sobre esta marca y es lo que me gustaría tener en el futuro. La segunda opción como regalo que tenemos por aquí es una montura L. Una montura L es bastante sencilla de usar. Simplemente te permite cambiar tu cámara de modo horizontal a vertical en cuestión de segundos y sin mucho esfuerzo. Yo tengo un video sobre esto, te voy a dejar el link debajo en el área de descripción si te interesa verlo. Pero ojo porque para usar una montura L tú vas a necesitar un trípode. Así que si vas a regalar una montura L, asegúrate de que ese fotógrafo tiene un trípode primero. Y aquí para esta opción solamente te voy a dar una. La montura Eli de la compañía Three Legged Thing. Y es que por el precio es una maravilla. Solamente cuesta 70 dólares y estoy seguro de que me va a durar bastante tiempo. Ve al link debajo para que veas un video sobre esta montura y por qué me gusta tanto. La tercera opción que tenemos por aquí son los filtros. En especial los filtros de densidad neutral. A muchos nos gusta hacer fotografía de larga exposición. Y para hacer este tipo de fotografía necesitamos este tipo de filtros. Los filtros de densidad neutral son básicamente un vidrio bastante oscuro que le ponemos a nuestro lente en la parte de adelante. Lo que esto causa es que va a entrar muy poca luz al sensor de la cámara. Haciendo que nosotros tengamos que aumentar el tiempo de obturación de la foto. Creando así la fotografía de larga exposición. Pero tenemos que tener en cuenta que si el filtro es de mala calidad. Se van a presentar muchos problemas en nuestra foto. Estos problemas pueden ser que si muchos cambios de colores. Que si mucha viñeta. Que si pérdida de calidad. Que si pérdida de nitidez. Por lo que recomiendo que no compres los más baratos que hay. Para nuestra opción barata pero de buena calidad. Tenemos la marca Tiffen. Yo tengo un filtro de densidad neutral variable de la marca Tiffen. Que me ha funcionado muy bien hasta ahora. La calidad que obtengo de este filtro es bastante buena. Y no noto ningún problema al usarlo. Por lo que me imagino que los otros filtros de densidad neutral también son buenos. No los he probado por lo que no puedo hablar 100% por eso. Pero conociendo el que yo tengo aquí. Me parece que es una muy buena opción. Para la segunda opción tenemos la marca Polar Pro. Cuando se trata de filtros de buena calidad. Esta es la marca que yo recomiendo 100%. Yo tengo un filtro de densidad neutral de ellos. Y la calidad que tiene es increíble. Los materiales, el color, la calidad, la garantía de por vida. Así que esta sea una muy buena opción por el precio. Después de este pienso que no hay una mejor opción. Ya que los otros filtros son mucho más caros. Y la calidad en verdad no aumenta tanto. Me parece que esta es la mejor opción que tú puedes tener. Por el dinero que estás pagando. La cuarta opción es un control remoto. Pero esto depende del fotógrafo porque no a todos los fotógrafos les gusta usar un control remoto. En mi caso a mi me encanta porque me da mucha libertad. Además de que como yo hago videos de YouTube. Tengo que estar haciendo bastantes cosas al mismo tiempo. Para la primera opción tenemos esos controles genéricos. Que venden online o en cualquier tienda de fotografía. Puede costar entre 10 a 20 dólares dependiendo de donde lo compres. Pero antes de comprarlo asegúrate que funciona con la cámara del fotógrafo. Para la opción mediana yo recomendaría el que yo tengo. Este es el control inalámbrico que yo uso normalmente para tomar fotos. A mi me costó 60 dólares y lo tengo desde hace 3 años. Hasta el día de hoy funciona perfectamente. No hay mucho que decir. Es un control bastante bueno, inalámbrico y de buena calidad. Para la opción premium ya estamos hablando de los controles que venden las mismas compañías de cámaras. Tienen diferentes precios pero obviamente los mejores son los que más cuestan. Pero recuerda que el propósito de un control remoto simplemente es capturar una foto sin tener que tocar la cámara. Por lo que me parece que gastar muchísimo dinero en un control remoto no vale la pena. En este caso no recomendaría que compres el más caro ya que estarías perdiendo tu dinero. La quinta opción es un drone. Hoy en día estamos bombardeados de la cantidad de opciones que tenemos. Tenemos de todos los tamaños, todos los precios, todos los colores. Pero te estarás preguntando que por qué un drone. Y es que un drone puede ser una herramienta que complementa tu fotografía. También conozco de fotógrafos que solamente usan un drone por lo que me parece una muy buena opción si te quieres adentrar en el mundo de la fotografía. Cabe destacar que estas pequeñas cámaras nos abren un nuevo mundo. Aunque haya muchas restricciones cuando lo podemos usar podemos obtener resultados nunca antes vistos. Para la opción barata recomendaría el DJI Mini 2. Esta es una opción muy buena porque es bastante ligero por lo que tiene mucha menos restricción. Es muy pequeño, muy fácil de usar y te sirve para llevarlo a todas partes. Hay muchos videos sobre este drone. Yo no lo tengo porque ya yo tengo un drone. Pero debajo en la área de descripción te voy a dejar links para que tú puedas conocerlo en más detalle. Para la opción premium ya considero que si tú vas a gastar un poco de dinero mejor es ya comprar de los mejores. Tenemos el Mavic 2 Pro. Ahora si tú vas a regalar este drone, wow. O sea es un super regalo. La cosa es que en el nombre del Mavic 2 Pro la palabra Pro está muy bien respaldada. Porque este drone literalmente es para profesionales. Pero que no te espante porque también es muy fácil de usar. Por aquí yo tengo el mío y déjame decirte que para la calidad de imagen que tú tienes de este pequeñín es una locura. Además de que podrás hacer muchas cosas diferentes siempre capturando la mejor calidad posible. Para la sexta opción tenemos una mochila. Una mochila es súper importante para tener nuestro equipo organizado y protegido. Si te importa tener tu equipo en las mejores condiciones posibles te recomiendo 100% que consigas una mochila para hacerlo. Ahora el tamaño de una mochila depende mucho de la cantidad de equipo que tenga el fotógrafo. Así que antes de tomar una decisión presta mucha atención a eso. Pero para las opciones baratas te tengo dos opciones. Y una de esas opciones es la Low Pro Tahoe. Esta mochila yo la tuve por mucho tiempo. Y aunque es un poco pequeña siempre mantenía mi equipo protegido y organizado. Dentro podía poner mi cámara y dos o tres lentes además de los accesorios. Después con el tiempo empecé a conseguir muchas más cosas por lo que ya no me funcionaba. Pero una muy buena mochila para el precio que tiene además de que el Low Pro es muy buena compañía también. Para la segunda opción tenemos los cubos de cámaras. Estos son pequeños cubos que nosotros podemos meter dentro de una mochila. Haciendo que nuestra mochila normal se convierta en una mochila de fotografía. Este que yo tengo aquí es el cubo de cámaras de Peak Design. Esta es la versión pequeña. También tenemos la versión mediana y la versión grande. Si quieres conocer más sobre estos cubos debajo en el área de descripción te voy a dejar un link sobre un video que yo hice hablando de este en especial. Aumentando más el presupuesto tenemos varias opciones. Pero te puedo hablar de las que yo conozco y las que recomendaría. La primera que yo te recomendaría es la que yo tengo. Esta es la Low Pro Pro Tactic 450 AW2. Que nombre que tiene. Esta mochila tiene dos versiones. La otra versión es un poco más pequeña. Esa sería la 350. Pero déjame decirte que este tamaño que yo tengo me funciona perfecto. ¿Por qué recomiendo esta mochila? Porque es la mejor. Punto y final. Yo podría estar hablando sobre esta mochila todo un día completo. Pero para resumir esta mochila yo la tengo hace 3 años y está como nueva. Protege muy bien tu equipo. Tiene muchísimos accesorios. Se siente muy bien al usarla. Tiene diferentes puntos de acceso. Y además mírala. O sea se ve brutal. Para la segunda opción tenemos la mochila de Peak Design. La Everyday Camera Bag creo que se llama. Esta mochila la tiene casi que todo el mundo y es por algo. A mí en lo personal no me llamó mucho la atención porque es bastante diferente. No solamente cómo se ve sino también cómo funciona. Pero para los gustos, los colores y pienso que no es una mala opción. Y para la opción Premium de esta categoría tenemos dos opciones. Primero la que muchos fotógrafos conocen. La Nomadic de Peter McKinnon. A mí lo que más me llamó la atención de esta mochila es la cantidad de accesorios que tiene. Tiene un precio bastante Premium pero o sea estamos hablando de Peter McKinnon. Por lo tanto cualquier cosa que lleve su nombre va a tener un precio bastante alto. No tengo una por lo que no puedo hablar de la misma pero investigando un poco no parece ser una mala opción. La segunda opción y la que yo quiero en especial la Shimoda Action X. Lo que hace esta mochila especial es que tiene muchas características que ayudan mucho a los fotógrafos de paisaje. Literal es una mochila para usarla afuera. Hay muchos fotógrafos que yo sigo que son profesionales y la usan porque es muy buena. Y es que además de fotografía esta es una mochila que también funciona para camping. Eso es algo para lo que mi mochila Low Pro no es buena. Pienso que esta es una mochila para los fotógrafos de paisaje que van en serio. La séptima opción es una tableta de edición. Esto ya es algo que tú no usarías para capturar las fotos pero para procesarlas. Con una tableta de edición el procesado se hace mucho más fácil y más natural. Además de que te ayuda a obtener resultados asombrosos. Para la opción barata te recomendaría la Wacom Intuos Tablet con un precio de 80 dólares. Esta tableta es la más básica de Wacom pero es una de las más populares. Si eres un fotógrafo que está comenzando pienso que es una muy buena opción para que te vayas adentrando en el mundo de las tabletas. Créeme que una tableta para procesar es mucho mejor que un ratón porque es más natural y puede ser mucho más preciso con tu edición. Ahora si eres un fotógrafo de nivel mediano a profesional te recomendaría la Wacom Intuos Pro. La mediana que yo tengo por aquí cuesta 329 dólares. Pero hey esta tableta es una locura. Literalmente la usan los profesionales para procesar sus fotos. La mía la tengo hace 4 años y hasta el día de hoy funciona como nueva. La octava opción son tutoriales. Hoy en día hay tantos fotógrafos sacando tutoriales que puede ser un poco difícil saber cuáles valen la pena y cuáles no. Yo tengo bastante experiencia en este tema por lo que te puedo recomendar un par. Lastimosamente están en inglés así que tienes que tomar eso en cuenta. Pero estoy seguro que hay muchas opciones buenas en español solamente tienes que investigar un poco. Los tutoriales baratos que yo recomendaría serían los de Nick Page y los de Enrico Fossati. Estos son fotógrafos muy buenos con un nivel de procesado muy avanzado. Pero ojo estos son tutoriales de procesado no te enseñan a capturar las fotos. Para la opción premium recomendaría Photography in the World de Elaya Locardi con F-Stoppers. En estos tutoriales Elaya te lleva a muchas partes del mundo para fotografiar. No solamente te enseña la parte de la captura pero también del procesado. Estos tutoriales son básicamente los que me hicieron a mí un fotógrafo. Aprendí muchísimo y estoy muy feliz de haber invertido en eso. Cada tutorial cuesta 300 dólares y hay 4 pero si tú los compras en combinación vas a tener un buen descuento. Pero te digo que estos tutoriales tienen una calidad increíble. Son súper recomendados. Para la novena opción tenemos los libros. No subestimes el poder de los libros. Un libro te puede cambiar la vida. En especial un libro de calidad. Pero en este caso te estoy hablando de libros de fotografía de paisaje. En estos libros nosotros podemos aprender muchísimos de grandes artistas. A mí en lo personal me gustaría mucho el libro de John Howe que se llama A Middle Earth Traveller. Este es un libro de El Señor de los Anillos pero lo que a mí me interesa son los paisajes que el artista hizo. De este libro se puede aprender mucho sobre composición, sobre luz, sobre colores. Nosotros como fotógrafos no solamente tenemos que aprender de otras fotos. También podemos aprender mucho de el arte. Otro libro que yo recomendaría de fotografía de paisaje sería The National Park Service Photographs de Ansel Adams. El padre de la fotografía de paisajes. Y por último pero no menos importante. Un libro súper súper bueno sería Genesis de Sebastián Salgado. Yo estoy muy seguro que un libro sería una muy buena opción como regalo de navidad. Y la décima opción una foto impresa de el fotógrafo al que le vas a estar haciendo el regalo. O sea yo no sé qué mejor regalo puede haber que una foto tuya impresa en grande. Esto no solamente es un regalo materialista pero también es un regalo sentimental. Estamos acostumbrados a ver fotos en nuestro pequeño celular y esto no tiene el mismo impacto. Cuando vemos nuestras fotos impresas en grande vamos a quedar en shock de lo impresionante que son. Por eso no se me ocurre un mejor regalo para ese fotógrafo o fotógrafa de paisajes en tu vida. Uff ha sido una lista bastante corta pero muy detallada. Si no sabes qué regalarle a esa persona todavía vuelve a mirar el video. ¿Ya decidiste qué vas a regalar o qué vas a comprar para ti mismo? Házmelo saber debajo en el área de comentarios. Quiero conocer sus respuestas. Si te gustó este video dale un like esto me ayuda muchísimo. Y suscríbete para que puedas ver más videos como este en el futuro. Muchas gracias por estar presente en el día de hoy. Nos vamos a estar viendo en el próximo video. Chao. 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 Chao.